Continuando con la descripción de gastos, pueden ver acá que tengo en la descripción de equipo y proceso la sal en peles, la cual es la que se utiliza en el suavizador para hacer una regeneración. Este regularmente viene en presentación de 20 kilos y el gasto es mensual, el precio unitario es de 300 pesos y al año estaríamos gastando 3.600 pesos en consumo de sal. Aquí es donde yo les explicaba desde otros webinars que es el mal cálculo del tamaño del suavizador, esto nos podría incrementar nuestro gasto de operación anual. Entonces, ojo, ahí es donde tenemos que analizar el agua que se va a utilizar para el proceso de purificación de agua y de esta manera tener bien calculado el suavizador. No solamente para bajar los costos de consumo de sal, sino también para proteger al siguiente equipo que es una osmosis inversa. Entonces, continuando con la descripción de procesos, en transcurso de un año o año y medio vamos a necesitar también grava, que es la base de los medios filtrantes. O sea, la grava se utiliza tanto en el suavizador como en el carbón como en el lecho profundo. Entonces, la grava también viene en presentación de 25 kilos. El gasto que vamos a utilizar al año es 50 kilos para el tamaño que tenemos de filtros. El precio unitario de 160 quiere decir que al año vamos a tener un gasto de 320 pesos. Entonces, contamos con una osmosis inversa. Esta osmosis inversa necesita un mantenimiento preventivo que es una sanitización de membranas. La presentación viene en un kit desincrustrante que viene por medio de tres químicos especiales para hacer un proceso de limpieza profundo y eficiente. Este se utiliza un kit semestral. El kit promedio está costando en el mercado 750 pesos y el gasto anual que tendríamos en relación a darle mantenimiento preventivo a nuestra membrana es de 1,500 pesos. La osmosis inversa cuenta con un cartucho pulidor. Este cartucho normalmente viene en 10 pulgadas. Su unidad se recomienda hacer un cambio cada tres meses y el costo unitario viene siendo de 102 pesos por medio. Recuerden que los precios que estoy aquí describiendo no son los precios tan actualizados, sino que son variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gasto anual tendría de 408 pesos. Entonces, hasta aquí llegamos a mi proceso del cartucho pulidor. Venimos con lo que es la membrana de osmosis inversa, que es la vida útil promedio de dos años. Entonces, la presentación es unidad. Se debe de cambiar cada 24 meses, o sea, cada dos años, el costo promedio de 6,160. Y haciendo un cálculo promedio anual. Entonces, tendríamos 3,080 pesos. Aquí hago una pausa y les explico en base al equipo que tengo acá para explicarles eficientemente cómo es que actúan estos gastos y cómo se pueden prever y cómo se pueden bajar costos también.